La medida obedece, según el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a un déficit en los sistemas de abastecimientos. Aunque se han presentado lluvias, no es suficiente, según el AIA. El racionamiento se aplicará al menos en seis cantones del país. Bueno, en este momento los sistemas, digamos, de acueductos de nosotros, del acueducto metropolitano, no se han recuperado completamente. Todavía tenemos, digamos, un efecto prolongado del ENOS, que estamos pasando en estos momentos. El invierno ha sido muy intermitente, con largos periodos, digamos, de que no hay precipitación. Por eso es que nos obliga a nosotros en estos momentos a estar racionando el servicio. Para esta semana tenemos racionamientos alrededor de 80 mil personas. Básicamente tenemos a la abuelita, desamparados algunos días, San José, como por ejemplo San Sebastián, Atillos, Catedral. Con también algunos días, estamos tratando de que los racionamientos sean en horario nocturno, básicamente, siempre que se pueda, o tarde noche. También tendremos afectado parte de Curriabat y Tibás. La afectación ronda los 105 mil personas de la gran área metropolitana. Sí, digamos, nosotros las recomendaciones que le hacemos a los usuarios siempre es hacer el uso racional del agua, no almacenar más de la cuenta. Para eso estamos tratando de anunciar los horarios, para que ellos se preparen, pero que no almacenen más agua de la cuenta. Y hacer un uso racional del agua, no desperdiciarla, bañarse en un tiempo adecuado, lavar adecuadamente los trastes, por ejemplo. En fin, un uso racional del agua. ¿Cuánto tiempo van a durar estos racionamientos? Lo que tienen ustedes estipulado, más o menos. Bueno, nosotros no tenemos un tiempo estipulado porque necesitamos que los sistemas se recuperen. Entonces, cuando el invierno entre en una etapa normal, por decirlo así, de alrededor, por lo menos, de unos 15 días, que tenga lluvias continuas, nosotros podríamos decir que ya podríamos terminar con los racionamientos. Los cortes de agua se mantendrán hasta que los aguaceros sean más constantes. Gracias. Gracias.